Editor, director de la revista Seguridad y Defensa 1986, redactor político de la revista Bohemia, asesor de empresas políticas, comunicacionales y análisis político de entorno, director general de Radio Rumbus 670 AM, de 2020 a 2022, coordinador del circuito Gigante Rumbus, actividad general, fue presidente del Colegio de Asuntos de Periodistas, CNP, del 96 al 98, secretaria general de la décima Convención Nacional de Periodistas, 1992, secretario de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 78 al año 80, actividad para la libertaria, diputó al Congreso de la República de Venezuela durante los periodos 89 al 84 y del 94 al 1999, subdirector de la fracción parlamentaria del Movimiento del Socialismo Más, 1993-1994, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, del 94 al 96, y Manuel Cidrio, hoy el coordinador del Movimiento Popular Alternativo, MPA. Bueno, con ustedes, Manuel Cidrio Bolívar. Bueno, muchas gracias. Te agradezco muchísimo la invitación, por supuesto, la presencia de todos ustedes. Gracias, Merlady, por la incorporación a este evento. El honor de la tribuna popular motiva este encuentro, y no es para menos. Creo que la tribuna popular está inscrita en las luchas históricas del pueblo de Venezuela. En 1948, tribuna nace como producto del Congreso de la Unidad del Partido Comunista de Venezuela. Había varias naciones. Y se dio la necesidad de tener en presión unitaria y de asistencia a la lucha política en aquel tiempo, a través de un medio impreso, que era, digamos, el medio por excelencia de la época. Así nace la tribuna popular, bajo la conducción de Gustavo Machado y Pompeyo Malo, uno de sus primeros directores y coordinadores. Yo tengo una vivencia cercana hacia la tribuna popular, por la vinculación familiar, porque mi padre fue del Congreso Central del Partido Comunista. Por supuesto, fui amigo de Gustavo, de su faría, Pompeyo Malo, etc. Pero quiero significar que en 1960, junto con Pompeyo Malo, fue un gran empeño del PSV, de construcción de una sede propia, de construcción, y que todavía la utiliza magníficamente, no solamente con las oficinas, sino con el Centro Cultural, el Teatro Cultural Cantaclaro. Aparte de eso, recuerdo que ahí yo me gané mi primer sueño, mi primer salario, porque los pioneros íbamos en la semana, en vacaciones, a ayudar a la construcción de Cantaclaro, en las carretillas, cargando arena, cargando granzón, etc. Y recuerdo que ese sábado, después de nuestra encorregada de la semana de trabajo, a los chamos nos pagaron 45 o 10. Pero bien, es la tribuna popular. Hoy día, el periódico más longevo de lucha política ha contenido en sus páginas las etapas históricas de Venezuela desde entonces hasta hoy. Y por supuesto, ha cabalgado sobre la vivencia del Partido Comunista de Venezuela, en las buenas y en las malas. En la clandestinidad, la época de la dictadura militar, en la legalidad al comienzo de los años 60, en la ilegalidad a partir de 1962, el porteñazo y el calupanazo. Y, por supuesto, después de la pacificación de Caldera I, a partir de 1969, viaje 68, el PSD participó en la elección presidencial y parlamentaria con el UPA, Unión para Avanzar. Y de allí una etapa legal que fue no solamente abrupta, sino vilmente interrumpida con la ilegalización del PSB, o el expolvio del PSB, en agosto de 2023, a través de una insólita y burla maniobra judicial por parte del gobierno de Maduro del PSV, y que significó el robo de la personalidad jurídica, los signos y todos los derechos de organización política al histórico Partido Comunista de Venezuela, a mano de una banda de mercenarios. Que hoy, incluso, el presidente de la República se atreve a exaltarlo como muestra de lealtad. Algo realmente indignante. Bueno, esto es un capítulo más que ya tribuna, refleja en sus páginas, refleja en su edición en Italia. Y allí tenemos que, en forma retrospectiva, valorar toda esa contribución de decenas de hombres y mujeres, no solamente en la realización periodística, copinática, técnica, de impresión, distribución, sino también una parte muy importante que no hay que olvidar, que es la distribución popular del tribunal popular. Es decir, el buceo en los mercados, el buceo en la plaza pública, en la época de la clandestinidad, era la distribución secreta entre los vecinos, entre las organizaciones populares, las organizaciones obreras, y eso es, muestra de la importancia que tiene ese último eslabón, si se le ve de arriba hacia abajo, pero tal vez sea uno de los más importantes, que es el eslabón social, para conectar los contenidos del medio, en este caso, el mundo popular, con las luchas sociales, las luchas políticas, los mecanismos de organización, y el éxito estratégico y táctico de esas políticas. Yo agradezco esa magnífica intervención de Carlos, porque sí, así colocaste un marco teórico, un marco histórico. Yo le voy a sumar algo. Creo que la relevancia del medio escrito, independientemente de la época, está plasmada digamos en 1948 por la publicación del manifiesto comunista. Yo ahí tengo una polémica desde que hacía los estudios de ciencia política en la Universidad Simón Bolívar, que ese no es el manifiesto de manifiesto de manifiestos, a marcientes le encomendaron este libro. Pero realmente ese manifiesto viene del Congreso Obrero Pan-Europeo de Londres, en la semana de 1847. Es decir, el manifiesto comunista es expresión de las luchas, prisiones, tormentos, polémicas del movimiento obrero anticapitalista europeo de la época. Y lo menciono porque si bien no es un periódico, es un medio escrito que estremeció al mundo realmente y cuya permanencia hoy nadie discute. Bueno, salvo los macartistas enajenados, pero incluso en las mejores universidades norteamericanas inglesas, se estudia el manifiesto comunista, se estudia el marxismo, es decir, el término político, filosófico, sociológico, etc., como debe ser. Ahora, digo esto porque el pancleto siempre acompañó las luchas sociales en el mundo. Si vamos a la época del 1 de mayo de 1886 en Chicago y todas esas luchas que precedieron con la quema y asesinatos de mujeres, de las fábricas textiles, etc., vemos que con altos componentes de los movimientos anarquistas, esto hay que escaparlo porque yo voy a hablar mucho de historias, en mi historia la historia, los hechos históricos ocurrieron, nadie lo puede alterar y por eso es que la historia hay que verla en su contexto. No podemos interpretar la historia de acuerdo a nuestros sentimientos de hoy o a nuestras pretensiones de hoy. Entonces, ya claro, el quehacer de Lenin en 1905, Lenin es considerado uno de los propagandistas o dirigentes políticos más importantes del siglo XX, lamentablemente también comparado con Gebers desde el campo nazi. Gebers fue un maestro de la utilización de la radio que era el medio emergente de la época de los años XX y Lenin fue, de acuerdo a su época, seguramente Lenin estaría motivando la utilización como decís el dúo de las redes sociales, etc. pero el impreso en Iskra fue el medio precisamente medio clandestino en época zarista, etc. y que se repite en muchos estados estadios de la historia vamos a llamarla contemporánea si se puede decir del siglo XX y lo que va el siglo XX. siempre recuerdo yo que una de las luchas una de las formas de lucha de la diatola Jomeini contra el Shadirat fue a través de homilías grabadas en casete aquellos videos de los casetes que ahora de los cuales nosotros nos reímos el equipo de Jomeini en el exilio grababa los casetes y los enviaba subleticiamente a Irán y comenzaba una red de reproducción y de escucha en grupos familiares en grupos religiosos etc. y fue una manera eficazísima de penetración bueno en esta era nosotros tenemos un grabador de casete y una palanca de propaganda y comunicación en la mano no nos damos cuenta así que viendo eso en perspectiva la prensa obrera la prensa de lucha social de lucha política siempre tiene vigencia y está retada hoy por el por lo que yo considero es el enjambre comunicacional hasta 1964 que fue teoría muy conocida en el resto del siglo XX tomó fuerza el planteamiento de Marshall sobre la aldea global y lo planteaba como el acercamiento primero la capacidad de penetración de los medios del futuro y el acercamiento de la sociedad mundial de interacción pero hoy en día el desarrollo ha sido vertiginoso por decirlo menos con una caracterización muy importante que es que no escapa al control de los centros de poder mundial en esto hay que tener mucho cuidado ustedes saben que YouTube está censurado que Twitter está censurado cuando cuando los dueños de estas redes se se montan en una política por ejemplo la política cionista cuando se critica el genocidio cionista contra el pueblo palestino por ejemplo dependiendo de la redacción dependiendo de la gráfica de los videos de censura de manera que por eso yo llamo eso la actualidad comunicacional la llamo enjambre comunicacional donde penetran y actúan y uno no sabe cuándo pero eso es permanente agencias de seguridad grupos económicos grupos comunicacionales corporaciones petroleras corporaciones farmacéuticas es decir nosotros estamos penetrados en la dinámica comunicacional por los factores del poder mundial y por los factores de los poderes regionales de los poderes nacionales de manera que esto requiere un estudio muy complejo un examen a ver qué es lo que en realidad está ocurriendo desde el movimiento popular alternativo nosotros hemos planteado una noticia y un lineamiento estratégico para la reconstrucción integral de Venezuela y en el número 15 precisamente aparece la democratización pluralista del sistema del sistema de medios de comunicación que tiene su correlato hacia el espectro privado también penetrado por grupos de poder grupos de poder que favorecen al gobierno grupos de poder que favorecen a los factores de la oposición neoliberal pero evidentemente que es un reto muy significativo para las luchas sociales y para la transformación de la sociedad venezolana el tema comunicacional actualmente Venezuela soporta un gobierno represivo desde mucho ámbito del sistema judicial que es un sistema judicial totalmente podrido corrompido utilizado vilmente como palanca de control político de castigo político que siembran delitos esa siembra de delitos es acogida y legalizada por la fiscalía que se transforma en imputación y luego imputaciones una vez que la persona entra al circuito de justicia puede durar años sin una audiencia preliminar si quiere le niegan el acceso a los abogados le niegan el acceso a los militares a los familiares etc pero ese sistema de justicia en el en el ámbito del poder judicial termina conectando los mecanismos represivos en militares de manera que nosotros tenemos un sistema de justicia torcido un sistema de justicia que amenaza a esas máximas de la constitución que están en los artículos 57 y 58 que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información peral y oportuna que por cierto son aportes del gremio periodístico al desarrollo constitucional de Venezuela la situación venezolana de periodistas nació en 1941 el sindicato nacional de transgreso en la prensa en 1946 de ahí se largó una lucha pidiendo la apertura académica de la carrera de periodismo la primera se abrió en 1946 y 48 en la universidad central de Venezuela en 1972 la primera ley de ejercicio del periodismo en el 94 la segunda ley y ya todo este proceso de concepción democrática y de servicio público del periodismo cae en la constitución de 1999 por petición del gremio periodístico venezolano en términos unánime expulsión entonces tenemos que esos dos preceptos constitucionales son amenazados por la ley de orden porque ¿qué es lo que pasa? cuando yo siempre he estado bajo contracorriente y conocen mi trabajo periodístico puede constatar no puede alférez defendiendo las luchas populares defendiendo la denuncia frente a los abusos de poder en todo tiempo bueno lo que le quedaba a los actores de esas agresiones a los sectores populares y sectores de la sociedad venezolana en general era una demanda por difamación y injuria que es una demanda de acción privada de derechos esto hay que entenderlo una cosa es un requerimiento una demanda de acción pública donde actúa la fiscalía como motivador de la investigación y de juicio y otra cosa es una demanda de acción privada que es un particular que tiene que accionar no interviene en la fiscalía por cierto ha habido muchos periodistas de eso no han demandado por difamación de jubias pero yo he vivido una experiencia contra que salieron bien por los demás bien el tribunal la ganamos en el tribunal una contra Orlando Castro y otra contra sinvergüenza por ahí no quiero bien nombrar pero ahora hay la ley contra el obvio entonces si yo te digo que tú eres un gobernante corrupto y además eres un gobernante abusador del poder y además eres un gobernante irresponsable porque has permitido la desestructuración de las empresas públicas etc es un solo ejemplo eso puede ser calificado como intigación y entonces la intigación al obvio es aquella sombra gigantesca que tú no sabes qué es es totalmente discrecional para quien promueve la demanda y para la aplicación de la fiscalía la caracterización y el juez ¿qué es lo que ocurre? que esto es una medida de constreñimiento que ya nosotros estamos sintiendo incluso a nivel social porque la gente sabe que es un gobierno vulnerador de los derechos constitucionales y que puede recurrir a eso en cualquier momento ¿y cuál es la característica en el término periodístico? la característica distinta cuando te demandaban por difamación injuria tú sabías que había la demanda te presentabas al tribunal etcétera y empezaba un proceso incluso con una etapa de conciliación en el caso del odio te va a buscar la policía porque ya el funcionario o poderoso porque puede ser de cualquier sector recubre a la fiscalía hace una denuncia que motive la acción pública y la fiscalía va y te manda a buscar con cualquier policía con organismo policial o con cualquier organismo militar aquí la gente hago un paréntesis la gente se extraña cuando actúa en forma represiva judicial los organismos militares y resulta que en la constitución del 99 se extendió el auxilio de los organismos policiales al sistema de justicia se extendió a los organismos militares usted lo puede ir a buscar la guardia nacional la policía militar la policía naval la policía aérea o la licencia o al insidentificante o al insidentificante bueno eso ya es colmo de la de la ilegalidad porque eso teóricamente tendría que presentarse como una orden de una fiscalía pero fíjense como es el concierto represivo yo quiero destacar esto y que toca a los periodistas toca a los editores toca a los comunicadores populares este que el la 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 fiscalía que es la que monopoliza constitucionalmente la acción de investigación y acusación en el campo penal actúa al margen de la persona denunciada es decir uno no sabe que lo están denunciando cuando ya te va a buscar la policía o el organismo militar requería es cuando te das cuenta que estás metido en el proceso esto atemoriza por supuesto sin embargo hay que seguirlo enfrentando creo que para para volver al 76 aniversario de la tribuna popular creo que en toda su etapa la gente de tribuna ha mostrado entereza ha mostrado sapiencia ha mostrado valentía y es un ejemplo para todos los sectores políticos y sociales que nos encontramos en lucha por la transformación futurística o en justicia social de nuestra patria acá vale vale decir en el plano comunicacional político que hay que convencerse que la comunicación así como es inextricable en relación a la actividad humana a la actividad en sociedad pues la comunicación política la comunicación de lucha social es inextricable en relación al campo popular al campo social y al campo político de manera que sin comunicación no hay lucha social sin comunicación no hay éxito en esa lucha y podríamos decir también que con una correcta o eficaz política comunicacional podemos nosotros acercar los éxitos en las políticas sociales últimas cosas que quiero decir es lo siguiente se ve mucho en el campo comunicacional en general se ve en el campo informativo y también en el campo publicitario político o de propaganda política y la gente intenta colocar la carneta delante de los caballos lo que te dice es aquí hace falta un periodo aquí hace falta una red social una cuenta de la red social o aquí hace falta un programa lo ideal eso es colocar la carreta delante de los caballos ¿cuáles son los caballos? los caballos son la política el concepto la organización la perspectiva de ese camino de lucha y luego los medios van a ser expresión de ello no es al revés es decir el medio es motivador es un catalizador efectivamente pero por su contenido de acuerdo a una estrategia a un concepto a una política esto vale para la ecología vale para para la lucha obrera para la lucha política en general entonces reconociendo esa valía histórica de los hacedores de última noticia que hoy está perdón de tribuna popular éramos la misma gente originalmente sí ahora lo que pasa es que yo trabajé en última noticia como secretario de redacción y le queda bueno pero sí quería decir disculpen que afortunadamente en este foro pues la valía de los hacedores de tribuna popular que está representado por su jovia directora mi colega Ned Clay a quien le veo un gran futuro tanto profesional como político de verdad Ned Clay se le ha mostrado como como una brillante periodista como una brillante activista política y creo que última noticia perdón tribuna popular está en magníficas manos felicitaciones de verdad muchas gracias a ustedes por escuchar que me 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 me